Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Paquejo y esto no se anime el mejor canal de reacciones de la Unión Yugoslava. Vamos a ver el capítulo número 3 del Oji-san. ¿Cómo te vino el capítulo 2? Nada, nos contará alguna historia triste seguramente. Algún malentendido. Y así seguirá en este episodio, supongo. Pero recordad que tenéis la versión sin censura de esta misma videoreacción abajo para ver y para descargar. Tenéis que esperar siempre un poquito más para poder verlo porque, como lo rabo, lo subo rápido, no le da tiempo a procesar el vídeo. Es lo que hay, primo, es lo que hay. Y poco más. A cambio, con que me dejéis un buen me gusta en el vídeo, ya sabéis que estoy contento. Si comentáis mejor y si os suscribís ya habéis hecho todo el trabajo. Y eso sería todo, vamos a comenzar con el capítulo. En 3, 2, let's go, 1, 0. Madre mía, esto se ha puesto muy random. ¿Por qué se puso tan random? Por suerte tenemos el opening. Pues no. Digo, tengo tiempo, tengo el opening, pero no. Bueno, lo he hecho rápido. ¡Ostras! Es una elfa. Una auténtica elfa. Es una elfa. Es verdad, me hizo mucha gracia. A esta chica que le dijo, Nah, está bien si quieres quedarte encerrada. Y ella, de lujo, venga, pues nada. Aquí. Ahí todo el mundo espera mucho de mí. Estar encerrado está bien. Ahí todo el mundo espera mucho. Ahí todo el mundo espera mucho. Ahí todo el mundo espera mucho. vale parece que vamos a tener a la chica también con estos no va a ser un grupo de tres bueno lo que esperen en el óper y es una buena chica y me intentó intentó meterte en un manicomio pero oye madre mía vaya la cruda cruda realidad increíble está aquí no seas borde con la gente no siempre tienes que ser simpático aunque te escriba alguien que claramente es idiota no sabes nada de youtube aunque la gente también es bastante idiota podría pensar que está jugando el rol de que viene de otro mundo le falta le falta saber de relaciones parasociales con internet si tenéis un canal y alguien os escribe algo que os parece una tontería en vez de contestarle borde contestarle con otra tontería con una broma en vez de ponerle eres un puto gilipollas te bloqueo no no qué estás pensando para qué has pensado eso alguna vez de ti no hombre de ti no eso ya hace nada sí va a ser atacado exactamente se ve exactamente como un arco qué cabrón ah Ah, vale. Gracias por la aclaración, la verdad. Era vital. La verdad es que la sonder es un poquito dura, ¿eh? Y... ¿Quién te preguntó? ¿Por qué? ¿Qué? Luego que lo persigue. Ey, esto parece una referencia... ¿Cómo se llamaba este anime? Sakura, la cazadora de cartas. Eso es. Sakura, la cazadora de cartas, capítulo 3. Tremenda referencia, la verdad. Nada de broma. La referencia es Digimon, capítulo 2. Esa es. Nada, la referencia es el famoso videojuego Tekken 2. Bueno, sí. En teoría, la elfa está... Es poderosa. Pero miren eso. Ultra duper poderosa. ¿Se está decidiendo por qué cree que va a morir? Sí, se está decidiendo. ¿Qué forma? pero me matan climas vaya vaya está intentando salvarle el culo así me deberás una estaba claro vale tío aunque no sepas que es un dere o que significa esto está claro como el agua ay que buena idea suscribiros a mi canal estás confiando en el corazón de la gente es lo peor que puedes hacer lo último que tienes que hacer es confiar en la gente menos por internet que error que no hombre que hay gente buena en internet coño hay gente buena en mi propio canal y en el canal de discord hay por lo menos una persona buena una ahora por los 10.000 que es youtuber respeta respete señorita sí qué pasa sí bueno hay otras modas como hacerte miembros no voy a hacer un anuncio no voy a hacer un anuncio todavía no esta chica va a portadas dos hombres cazando todas las ofertas vaya no me digas que eres muy eres muy bueno viendo lo de tu sobrino pero lo tuyo no ahí eso daño ahí la he lastimado los Oji-San también tenemos sentimientos uno o dos pero tenemos se ha transformado claramente es él oye, el tío es listo si no puedes hablar con un Oji-San con una chica así podrás hablar de ese tema si, este fue el comienzo ok es como un día más un día más lo primero lo primero tenemos una elfa hay que subir un vídeo a youtube buena pregunta van a usar el fanservice es lo que es si va a ser por el gameplay oh vale todavía no está convencida ok ¿quién es esto? es un monstruo vaya definitivamente le sentó bien la pubertad vale la imagen mental que tiene de ella es esta por eso no la puede ver como algo romántico me lo hiciste pasar muy mal hija de puta de maquinas de repente ay el Chris se ha suscrito bienvenido Chris ha pillado a invitar a la reacción bueno la verdad es que cuesta ver que es una chica no se va a ver el videojuego ¿verdad? no se va a ver el videojuego en ningún momento ¿a que no? no se va a ver el videojuego su sobrino sabe lo que hace su sobrino sabe lo que hace oh vaya que error oh vaya totalmente totalmente Gracias. Gracias. Las visitas son las visitas. Ahí está, ahí está. Eso lo cambio todo, ¿eh? Madre mía. A ver, ¿tenemos algo más al final? No, solo la marca de Netflix diciéndome que me van a denunciar si no pongo la censura. Muchas gracias por el vídeo conmigo. Espero que hayas divertido. Yo lo he hecho. Tremenda elfa. Dejen su buen me gusta, suscríbanse y todas esas cosas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Bacalao.